bienvenido a crochet builder hoy vamos a trabajar este hermoso tapete que pueden utilizar como centro de mesa o como individual tiene un diseño hermoso estilo otoñal en forma de hoja vamos a medir un poco la dimensión de este trabajo tiene de largo 36 centímetros y de ancho en la parte más extensa tiene 35 centímetros vamos a utilizar para este tapete lana de grosor medio en este caso un color verde pero pueden aprovechar cualquier color otoñal que tengan en sus casas vamos a utilizar de ganchillo 4 milímetros de grosor para esta lana vamos a necesitar también marcadores de puntos aguja de lana y tijera vamos a empezar el trabajo vamos a iniciar el trabajo con un anillo mágico de esta manera y vamos a realizar 18 puntos altos dentro de este anillo levantamos tres cadenas como nuestro primer punto alto y vamos a continuar trabajando puntos altos en este anillo 5 y 18 puntos altos tenemos los 18 puntos altos ahora tiramos esta hebra corta para cerrar nuestro anillo mágico y vamos a cerrar este primer nivel con un punto deslizado en la tercera cadena de los tres que levantamos en un principio así terminamos nuestro primer nivel a continuación vamos a levantar seis cadenas 4 5 y 6 y luego vamos a trabajar un punto alto salteando un punto luego continuamos con tres cadenas y trabajamos un punto alto salteando un punto y así vamos a continuar toda la vuelta con tres cadenas y un punto alto en el segundo punto así sucesivamente llegamos al final de la vuelta y vamos a realizar un punto deslizado en el tercer punto cadena de los seis primeros que levantamos de esta manera cerramos nuestra primera vuelta con nueve puntos altos separados por tres cadenas a continuación vamos a realizar un punto deslizado más y nos ubicamos debajo de las tres cadenas ahora levantamos tres cadenas como nuestro primer punto alto y vamos a trabajar otro punto alto más en este mismo espacio a continuación vamos a hacer tres cadenas y luego vamos a realizar dos puntos altos más en el mismo espacio 1 y 2 de esta manera tenemos nuestro primer abanico vamos a repetir el mismo trabajo en este segundo espacio hacemos dos puntos altos en el mismo espacio trabajamos tres cadenas y nuevamente vamos a trabajar dos puntos altos esto va a ser la secuencia de esta vuelta vamos a trabajar nueve abanicos de dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos finalizamos este nivel 3 con un punto deslizado en el primer punto alto ahora vamos a realizar otro punto deslizado y nos ponemos arriba del segundo punto alto del primer abanico ahora levantamos tres cadenas como nuestro primer punto alto a continuación vamos a trabajar dentro de estos tres puntos cadenas aquí en el arco vamos a trabajar dos puntos altos de esta manera luego vamos a trabajar tres cadenas y vamos a continuar trabajando dos puntos altos más en el mismo arco de tres cadenas de esta manera ahora en este primer punto alto del abanico del nivel inferior vamos a trabajar un punto alto de esta manera completamos nuestro primer abanico del nivel 4 en el nivel 4 vamos a trabajar abanicos de tres puntos altos tres cadenas y tres puntos altos vamos a continuar con el mismo trabajo repetitivo a continuación vamos a saltear este último punto alto del abanico del nivel inferior y este primer punto del abanico del inferior si estos dos puntos lo vamos a saltear y vamos a empezar nuestro segundo abanico en el segundo punto alto de esta manera ahora vamos a trabajar dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos dentro del mismo arco ahora vamos a completar los tres puntos altos realizando el último aquí en el primer punto alto de esta manera finalizamos nuestro segundo abanico vamos a repetir una vez más vamos a saltear estos dos puntos que es el último de este abanico y el primero del siguiente abanico estos dos vamos a saltear y vamos a trabajar en el segundo punto alto del siguiente abanico y vamos a completar los tres puntos altos de este abanico luego tres puntos cadenas y dos puntos altos en el mismo arco uno y dos luego vamos a realizar otro punto alto arriba de este primer punto alto y de esta manera completamos nuestro abanico de tres puntos altos tres cadenas y tres puntos altos así vamos a completar toda la vuelta finalizamos el nivel 4 con un punto deslizado de esta manera luego vamos a realizar otro punto deslizado más y nos ubicamos en el segundo punto alto a continuación trabajamos tres cadenas como nuestro primer punto alto y aquí en el siguiente punto alto también levantamos otro punto alto a continuación vamos a completar este abanico con dos puntos altos en el arco de tres cadenas este trabajo es siempre de esta manera repetitiva vamos a saltear este primer punto con un punto deslizado y vamos a montar puntos altos arriba de los puntos altos del nivel inferior luego en el arco de tres cadenas vamos a completar con dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos entonces continuamos con tres cadenas y luego vamos a trabajar dos puntos altos para completar este abanico y continuamos trabajando puntos altos hasta llegar al anteúltimo punto y ahora vamos a saltear este último punto alto de este abanico luego vamos a saltear el primer punto alto del siguiente abanico y vamos a continuar trabajando en el segundo punto alto el punto alto del siguiente abanico de esta manera entonces esto era nuestro primer abanico y esto es el comienzo de nuestro segundo abanico vamos a completar con dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos en este arco de tres cadenas y vamos a trabajar puntos altos hasta llegar al anteúltimo que en este caso son dos entonces en este nivel 5 vamos a trabajar toda la vuelta con un abanico de cuatro puntos altos tres cadenas y cuatro puntos altos y completamos toda la vuelta para iniciar el nivel 6 cerramos el nivel 5 con un punto deslizado vamos a realizar otro punto deslizado y empezamos a trabajar a partir del segundo punto alto hacemos nuestras tres cadenas y vamos continuando con los puntos altos arriba de cada uno tenemos entonces tres puntos altos trabajados ahora vamos a trabajar dos nuevos dentro de este arco de tres cadenas hacemos tres cadenas y nuevamente vamos a trabajar dos puntos altos y nuevamente vamos a trabajar dos puntos altos dentro del mismo arco y vamos a trabajar tres puntos altos más arriba de cada punto alto uno dos y tres de esta manera realizamos nuestro primer abanico de cinco puntos altos tres cadenas y cinco puntos altos vamos a completar toda la vuelta con este abanico de cinco puntos altos finalizamos de esta manera la vuelta 6 ahora vamos a empezar con el nivel 7 pero antes les explico un poco cómo vamos a continuar trabajando aquí es donde terminamos de trabajar el nivel 6 es acá donde vamos a empezar la séptima vuelta vamos a realizar el trabajo en este sentido luego aquí en el séptimo abanico vamos a frenar el trabajo y vamos a volver en otro sentido entonces nuestro trabajo en forma circular finaliza en este nivel vamos a colocar entonces aquí en el espacio del séptimo abanico un marcador de puntos para no pasarnos entonces vamos a tomar el tejido para iniciar este nivel 7 vamos a iniciar el trabajo del nivel 7 iniciando con un punto deslizado luego levantamos tres cadenas y hacemos puntos altos en los siguientes puntos altos de esta manera en el nivel 7 vamos a tener seis puntos altos en total vamos a trabajar los dos puntos altos de este centro del abanico y completamos con dos puntos altos más en el mismo arco a continuación vamos a trabajar cuatro puntos altos en el otro lado del abanico uno, dos, tres y cuatro y no se olviden saltear estos dos puntos el último y el primero de cada abanico y continuar trabajando en el segundo punto alto así vamos avanzando el segundo abanico del nivel 7 completamos con dos puntos altos y continuamos con puntos cadenas entonces este abanico del nivel 7 tiene seis puntos altos tres cadenas y seis puntos altos estamos avanzando vamos a trabajar hasta el séptimo abanico hasta donde tenemos marcado con el marcador de puntos llegamos entonces hasta el séptimo abanico tenemos aquí el marcador de puntos ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a continuar en el sentido contrario vamos a realizar un punto deslizado como hacíamos antes y vamos a levantar tres cadenas como nuestro primer punto alto de este nivel 8 vamos a continuar trabajando un punto alto arriba de cada punto alto del nivel 7 de esta manera continuamos trabajando de la misma manera trabajamos los puntos altos luego completamos con dos puntos altos dentro del arco de esta manera en este nivel 8 vamos a tener siete puntos altos ahora continuamos con tres cadenas y dos puntos altos y dos puntos altos dentro del mismo arco de esta manera y vamos a completar aquí en los puntos altos con uno en cada punto alto hasta llegar al anteúltimo y vamos a completar nuestros siete puntos altos de este primer abanico de esta manera completamos nuestro primer abanico de siete puntos altos tres cadenas y siete puntos altos así vamos a continuar trabajando hasta el séptimo abanico finalizamos de esta manera la vuelta 8 y tenemos nuevamente el tejido del lado derecho ahora vamos a mover el marcador de puntos que estaba en el séptimo abanico lo vamos a mover aquí en el sexto abanico porque vamos a trabajar en esta vuelta solamente hasta el sexto abanico vamos a continuar entonces trabajando con el tejido vamos a iniciar el trabajo de este nivel 9 con un punto deslizado levantamos tres cadenas y continuamos trabajando puntos altos arriba de cada uno tres cuatro cinco seis y vamos a completar con dos puntos altos nuevos dentro del arco hacemos tres cadenas y hacemos otros dos puntos altos en el arco de tres cadenas y vamos a completar con seis puntos altos más uno dos tres cuatro cinco y seis entonces tenemos nuestro abanico de este nivel 9 con ocho puntos altos tres cadenas y ocho puntos altos ahora vamos a trabajar cinco abanicos más que es hasta donde está el marcador de puntos llegamos al final de este nivel 9 ahora vamos a continuar para el nivel 10 para el sentido contrario pero antes vamos a colocar otro marcador de puntos para finalizar en el quinto abanico entonces vamos a realizar uno dos tres cuatro cinco abanicos y vamos a finalizar esta vuelta 10 aquí donde está el marcador de puntos tomamos el tejido de esta manera y vamos a continuar con el trabajo del nivel 10 hacemos un punto deslizado y levantamos tres cadenas como nuestro primer punto alto a continuación vamos a trabajar un punto alto arriba de cada punto alto tres cuatro cuatro cinco seis siete puntos altos arriba del abanico agregamos otros dos para realizar nuestro grupo de nueve puntos altos ahora trabajamos tres cadenas y continuamos trabajando dos puntos altos en el mismo arco luego vamos a completar con siete puntos altos arriba de cada punto siete puntos altos entonces en este nivel 10 tenemos nuestro primer abanico de nueve puntos altos tres cadenas y nueve puntos altos vamos a completar entonces hasta donde está el marcador de puntos trabajando cuatro abanicos más llegamos ahora al final del nivel 10 acá finalizamos nuestro trabajo ahora vamos a mover este marcador y vamos a colocar aquí en el cuarto abanico entonces la vuelta 11 vamos a trabajar solamente cuatro abanicos y colocamos el marcador de puntos tomamos el tejido para el otro lado ahora vamos a trabajar este nivel 11 vamos a iniciar el trabajo con un punto deslizado y levantando tres cadenas a continuación vamos a trabajar puntos altos arriba de cada punto de esta manera tenemos de esta manera ocho puntos altos vamos a completar con dos puntos altos más entonces en este nivel 11 tenemos diez puntos altos para trabajar en cada abanico ¿sí? en cada lado del abanico ahora tenemos dos vamos a completar de esta manera tenemos nuestro primer abanico del nivel 11 con diez puntos altos tres cadenas y diez puntos altos ahora vamos a completar hasta donde está el marcador de puntos es decir tres abanicos más con los diez puntos altos hasta finalizar esta vuelta finalizamos de esta manera aquí el nivel 11 llegamos hasta donde tenemos colocado el marcador de puntos ahora vamos a realizar el nivel 12 en este sentido y nuevamente vamos a colocar un marcador aquí en el tercer abanico vamos a trabajar uno dos y tres y aquí vamos a frenar colocamos entonces el marcador tomamos el tejido del otro lado y vamos a continuar el trabajo vamos a empezar el nivel 12 iniciando con un punto deslizado tres cadenas y montando puntos altos arriba de cada punto alto hasta llegar al centro llegamos al centro de nuestro abanico agregamos dos puntos altos de esta manera y trabajamos tres cadenas y nuevamente dos puntos altos en el mismo abanico y ahora vamos a completar nuevamente con puntos altos hasta llegar al anteúltimo punto alto entonces tenemos nuestro nivel 12 con el abanico de 11 puntos altos tres cadenas y 11 puntos altos vamos a realizar dos abanicos más y continuamos finalizamos de esta manera el nivel 12 ya tengo colocado el tejido en el lado derecho aquí marqué en el segundo abanico trabajando desde aquí porque vamos a trabajar uno y dos abanicos acá vamos a frenar entonces tomamos el tejido para iniciar el nivel 13 vamos a iniciar el trabajo con un punto deslizado levantando tres cadenas y trabajando puntos altos hasta llegar al centro en este caso son 10 puntos altos 10 puntos altos entonces llegamos al centro agregamos dos puntos más entonces tenemos 12 puntos altos trabajamos tres cadenas y continuamos con nuestros 12 puntos altos en el otro lado del abanico hacemos 3 4 y 12 entonces continuamos el trabajo haciendo otro abanico más en este nivel 13 finalizamos de esta manera el nivel 13 en el segundo abanico y aquí frenamos ahora nos quedan solamente dos niveles que es el 14 y 15 entonces vamos a trabajar ahora solamente en este centro de nuestra hoja vamos a realizar una ida y una vuelta con eso vamos a finalizar el trabajo de esta hoja vamos a iniciar el nivel 14 levantando tres cadenas luego vamos a trabajar puntos altos hasta llegar al centro 11 puntos altos ahora vamos a agregar dos puntos altos más de esta manera tenemos 13 puntos altos hacemos tres cadenas agregamos dos puntos altos en el arco luego continuamos trabajando los 11 puntos hasta llegar al anteúltimo 11 puntos altos acá tenemos completo nuestro abanico de 13 puntos altos en total ahora damos vuelta el tejido y vamos a trabajar el último nivel que es el nivel 15 hacemos un punto deslizado tres cadenas y vamos a completar y vamos a completar este abanico con 14 puntos altos 3 4 llegamos al final de nuestro nivel 15 hacemos una cadena vamos a cortar la hebra y ahora vamos a esconder esta hebra dentro del tejido y finalizamos el trabajo de esta hoja finalizamos de esta manera el tejido principal de nuestra hoja ahora vamos a realizar un trabajo de bordeado de este trabajo para hacerlo mucho más prolijo tomamos el tejido de este lado y vamos a iniciar nuestro trabajo en el centro de estos dos abanicos que son los más cortos vamos a colocar el ganchillo en el centro de estos dos más cortos traemos la hebra y vamos a trabajar un punto aquí vamos a iniciar nuestro trabajo con puntos bajos vamos a realizar el trabajo de la siguiente manera en el primer punto alto del primer abanico trabajamos punto bajo y así sucesivamente vamos a ir trabajando puntos bajos arriba de cada punto alto de esta manera este trabajo es muy simple vamos a trabajar aquí en el centro de nuestro abanico donde están las tres cadenas trabajamos tres puntos bajos de esta manera y continuamos con el mismo trabajo de un punto bajo arriba de cada punto alto llegamos ahora al final de este primer abanico ahora tenemos estos tres puntos altos en forma vertical vamos a saltear este espacio y directamente vamos a iniciar aquí en el primer punto alto que está parado hacemos dos puntos bajos en cada punto alto que está en forma vertical entonces aquí vamos a realizar en total seis puntos bajos luego llegamos nuevamente en el abanico donde vamos a trabajar un punto bajo arriba de cada punto alto de esta manera y cuando llegamos en el centro aquí en este arco vamos a trabajar tres puntos bajos luego vamos a continuar trabajando hacia el otro lado del abanico trabajando puntos bajos arriba de cada punto alto y así vamos a completar el borde de toda esta hoja a lo largo de toda la vuelta llegamos al final de esta vuelta aquí podemos realizar un punto deslizado en el primer punto bajo y finalizar el trabajo o bien para los que quieran realizar una ramita opcionalmente esta ramita en el extremo vamos a realizar 16 puntos cadenas uno dos tres tenemos nuestros 16 puntos cadenas ahora vamos a realizar un punto bajo aquí en el segundo punto cadena tenemos nuestro primer punto bajo vamos a realizar dos puntos bajos más en este mismo punto entonces tenemos el extremo de nuestra hoja vamos a realizar cinco puntos bajos a lo largo de esta cadena tres tres cuatro y cinco y luego en el sexto punto vamos a trabajar un incremento es decir vamos a trabajar dos puntos bajos en el sexto punto luego trabajamos todo puntos bajos uno cada uno hasta llegar al inicio llegamos de esta manera al punto de inicio ahora vamos a trabajar un punto deslizado en el primer punto bajo hacemos un punto cadena y cortamos la hebra tiramos y ahora con la ayuda de una aguja de lanas vamos a esconder esta hebra final de esta manera finalizamos el trabajo de hoy espero que el trabajo les haya gustado que se hayan divertido la próxima clase traemos otra idea nueva muchísimas gracias